Conocí a una linda morenita y la quise mucho Por la tarde sin enamorarme, cariñoso a verla Al contemplar tu rostro, mi pasión crecía Morena, morenita mía, no te olvidaré De un amor grande que existe entre los dos Entre los dos Como una flor Un cariño y un corazón que siente y que ama Conocí a una flor Siempre felices seremos los dos Siempre felices seremos los dos Que no bailaba con Lesslie Si me quiero la linda más jovena Que estaba enamorada Jajaja Hasta me ha asustado Jajajaja Jajajaja Jajajajaja El amor Morenita mía No te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Entre los dos Como una flor Y un corazón que siente y que ama Siempre felices seremos los dos Siempre felices seremos los dos ¡Bravo! ¡Bravo!